¿Qué tal gente? Bienvenidos a este nuevo vídeo de Prome the Art en el cual les estaré mostrando cómo realizar este dibujo de Electro interpretado por Jamie Foxx en su nuevo diseño de Spider-Man No Way Home. Sin nada más que añadir, comencemos. Bien, como de costumbre comenzaremos dividiendo la hoja por la mitad para que el dibujo quede lo más centrado posible. Les quiero decir que yo intenté aplicar este método tan conocido llamado Lumis, si no estoy mal, donde apliques esta como esfera, lo partes ahí de un lado para hacer el perfil y divides esa porción del rostro en diferentes partes para ver dónde van las cejas, la nariz, la boca. Sin embargo, yo les diría que lo que miran aquí en este vídeo no lo sigan al pie de la letra porque yo no soy muy bueno con los rostros. Se darán cuenta, yo no he hecho ningún rostro prácticamente en todos los dibujos que he subido y son todos los dibujos que he hecho hasta la fecha en orden, literal no he hecho nada más. Entonces, no sé, no me salen los rostros y por lo mismo me da miedo practicarlo. Sé que está mal, pero pues así soy y yo sé que este dibujo no me quedó del todo parecido. A lo lejos, no sé, llámeme loco, pero parece un poquito, ya cuando lo estoy pintando parece un poquito Michael B. Jordan, el que interpreta a Killmonger en Black Panther. Pero, pero bien, lo que les iba a decir es que yo les recomiendo que ustedes busquen imágenes de referencia de Jamie Foxx por su cuenta y le apliquen en el método Lumis para que les quede lo más parecido posible. Asimismo, la imagen de referencia que utilicé para este dibujo es un arte conceptual que sacó oficialmente Sony o Marvel en uno de estos días, con los otros cuatro siniestros. Entonces, para que se dé una idea de dónde saqué los brillos y todo eso. Y bien, con lo que es la aplicación del color, pues como se darán cuenta, empecé aplicando el blanco en la típica estrella de Electro para resaltar esos brillos. La verdad me costó mucho saber qué colores aplicar o qué brillos resaltar porque, pues, les digo, no, o sea, nunca dibujo un rostro. Es un rostro moreno, el cual nunca he dibujado en mi vida y tiene estos brillos por toda la cara. Entonces, fue un reto para mí hacer este dibujo. Más que todo, no por el diseño, sino que por la aplicación del color. Entonces, se darán cuenta que aplico unos morados porque, pues, la sombra de este dibujo se miraba un poquito morada. No sé si así será con todos los tonos morenos, pero, pues, eso es lo que yo hice y, pues, quedó bastante decente, la verdad. Se darán cuenta que aplico unos tonos de café en medio de la cara y un poquito de blanco para resaltar unos brillos opacos que tiene al fondo. Pero, pues, lo voy aplicando así lentamente, detalle por detalle para ver así cómo es que me va quedando. Por lo mismo de que tenía miedo, no sabía qué aplicar o que sí o que no. Entonces, iba ahí medio pintando por poquitos para ver cómo se iba viendo. Por el momento lo voy a dejar así porque yo sentía que estaba bien o más bien no sentía que estaba bien, sabía que le faltaba algo. Sin embargo, tenía miedo de arruinarlo. Por lo mismo que he dicho de que no sabía qué colores aplicar. No se preocupen, al final lo voy a retocar un poco. Igual todo el dibujo lo voy a retocar porque algunos detalles me faltaron por ahí. Y bien, por aquí estaríamos haciendo lo que son estos cables eléctricos que tiene Electro en su nuevo traje, el que se adapta al final, en la pelea final. No es ningún spoiler, eso aparece en los trailers, es el diseño oficial de Electro. Y, pues, creo que lo que más me costó, no en cuanto a aplicación de color ni nada, yo creo que fue el reactor Stark que tiene en el pecho porque la imagen no era de muy buena calidad que digamos y no se apreciaban bien los detalles del reactor. Entonces, creo que hice un trabajo medianamente decente dentro de lo que cabe. ¡Gracias! 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 Y bien, aquí comenzaremos haciendo lo que es este tipo de... de qué se podría hacer, de cintas, de amarres que tiene el arnés de color amarillo que pues no sé ustedes, pero a mí me pareció épico este diseño. Me recuerda esa estrella eléctrica que tiene en el rostro, me recuerda a la referencia del juego de Spider-Man de Play 4, donde Electro tiene una cicatriz en forma de estrella en su rostro, muy épico la verdad. Y aquí estaremos haciendo lo que es el reactor, lo que les digo que pues empecé a señalar los brillos porque no sabía muy bien qué aplicar, qué no, entonces creo que es un buen detalle empezar con los brillos porque así como que resaltan más y tú te das la idea de qué no tienes que pintar por así decirlo, no sé cómo explicar eso. Creo que me quedó bastante decente la verdad, me faltó algo de proporción, digo yo, no estoy muy seguro. Creo que sí, un poquito de proporción en el reactor en sí, no en lo que lo sostiene, sino que el reactor lo mira un poquito desproporcionado. Es algo que pues te das cuenta y hasta después lamentablemente. Sin embargo, lo quiero recalcar para que ustedes no cometan esos mismos errores. Y pues nada más que decir de Abusamadres Jones, su papel fue espectacular. El de todos es que No Way Home es simplemente épico. Sé que tiene algunos errores, unos efectos de CGI que no están muy bien vistos o algunas partes de la trama, pero todo es simplemente épico. Quisiera hablar con más detalles, pero pues sé que hay personas que no lo han visto, aunque ya se filtró todo y hay un montón de spoilers por internet, un montón de memes. Sin embargo, por respeto a aquellos que no lo han visto, pues no voy a hablar, no voy a dar más detalles, solo puedo decir que fue épico. Y quiero comentarles que en primera instancia yo solo había hecho al Duende Verde porque, no sé, o sea, con el hype de No Way Home me dieron ganas de dibujar algo y dije, pues nunca he dibujado a un Duende Verde, he dibujado a Spider-Man, Venom, varias cosas, pero nunca he dibujado a un Duende Verde y pues me dieron ganas de dibujarlo. Entonces, fui a ver No Way Home, el Duende Verde estuvo... Es que les digo que esa película es lo más épico de la historia. Todo estuvo hermoso, excelente, lloré mil veces. Entonces, con el hype me dieron ganas de dibujar a Electro, que fue alguien que estuvo maravilloso también. Entonces, lo que se me ocurrió hacer es traer a los cinco siniestros un dibujo por cada uno. Creo que sería una idea bastante genial, la verdad. Espero me salgan, espero poder hacerlos bien, porque estoy pensando cómo voy a hacer al Hombre de la Arena. Eso va a estar muy, muy complicado, pero pues es una idea que tengo en la cabeza y me gustaría traerla. Quisiera saber qué piensan ustedes y quisiera que me dejaran en los comentarios si les parece o no, o si tienen alguna otra idea de qué podría dibujar. Y pues eso sería todo respecto a este dibujo, espero les guste mucho. Una vez más, gracias por estar aquí, por todo su apoyo, por todas sus vistas, comentarios, por sus suscripciones. La verdad, me pone muy feliz ver todo ese apoyo. Y pues nada, un fuerte abrazo a todos, cuídense mucho, felices fiestas. Espero se la pasen súper con su familia y nos vemos en la próxima.